Los valores de la democracia para tratar de separar el arrastre, para tratar de que una cosa no influya en otra. Eso es con lo que nosotros estamos topando en esta ocasión. Nosotros tenemos en esta ocasión supuestamente unas elecciones municipales que van separadas de las elecciones congresuales y presidenciales. El objetivo de las elecciones municipales era separarlas de las rastres que podía ser presidente. Por lo que es lo que sucede, que en todos los lugares donde se va a lanzar un candidato de un partido político, ¿quién es el que va a lanzarlo? ¿El candidato presidencial o el presidente de la república? Es decir, que no hay ningún lugar en la geografía nacional donde se lance a un candidato sin que vaya el candidato principal a la presidencia de ese partido. Primero, la pretensión que se tuvo en principio de la separación de las elecciones municipales, de la influencia de la presidencia de la república, no se está cumpliendo. Entonces, estamos incurriendo en un doble gasto, en mantener a la población en una zozobra permanente, en un activismo político que paraliza las actividades económicas, sin conseguir los objetivos y los frutos para los cuales fue creada esta ley, que es una estupidez. ¿Qué usted gana con montar una elección de municipales cuando cada uno de los candidatos que usted va a presentar tiene que ver con el presidente de la república? Por ejemplo, el penco fue aquí a presentar a Milady. Pero aquí en San Francisco de Macorí conocen más a Milady que a el penco. ¿Cuál es la razón que tenía el penco de venir a San Francisco de Macorí? Ninguna. Para acá viene el presidente del PRM, ¿cómo es que se llama? Binader, el lunes. Supongo que viene a lo mismo, a presentar a la o qué sé yo quién. Pero, si quién es es, lo conocen aquí más que a Milady a Binader, en San Francisco de Macorí. Viene a presentar a todos los candidatos. Por eso, precisamente, por lo que tiene que ver con las elecciones primarias. Un baño de pueblo. El objetivo primario, la ratio ley, era separar la influencia del presidente de la república del liderazgo municipal que podían representar los alcaldes, los regidores y todo eso. Pero no se cumple en ningún ching, en ninguna parte. Mira todos los problemas que han ocurrido, que el PRM ha tenido que solicitar a la junta que no ponga la que si yo qué, que eviten que vayan los funcionarios, que eviten que vayan estos. Porque, para Gonzalo Castillo, por ejemplo, que en este caso lo menciono, porque es el que tiene la posición más débil a nivel del conocimiento de la población. Él tiene que aprovechar cada una de esas coyunturas para tratar de irse a conocer, porque él tiene que tratar de construir un perfil. Es un candidato inventado. Exacto, que es el que tiene el perfil más bajo. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros realicemos este tipo de gastos. Este tipo de trastorno para montar dos elecciones en un lazo de tiempo tan temprano que no nos van a llevar a nada. Lo ideal es seguir con el mismo proceso, que la diferencia no sea de una semana o de dos. Pero, ¿qué situaciones tiene esa? Que para hacer unas elecciones presidenciales y municipales separadas, con una diferencia de apenas 15 días a una semana, se hace perentorio y obligatorio que se adopte voto electrónico, porque con un voto manual eso no sería posible. ¿Tú abogas por que se unifiquen? Pero claro que sí, porque el objetivo primordial que es evitar la influencia del presidente sobre la elección de los candidatos municipales no se consigue. Y el gasto, Sócrates. Pero claro que sí, y cómo se paralizan las actividades económicas, y cómo se moviliza la gente, y este problema de la Junta ya trae esto. O sea, eso no tiene ningún sentido. Son unas elecciones presidenciales descubiertas por las elecciones primarias. O sea, eso no nos está llevando a nosotros a ninguna parte, incurriendo solamente en un gasto excesivo, en un mayor problema en el liderazgo supuestamente interno de los partidos, que como quiera que sea la decisión es la última, la toman en Santo Domingo. Entonces, no veo cuál es el sentido que tiene mantener esa ley, una ley que no está aportando nada con relación a los objetivos que se consiguieron, como que se pretendieron conseguir, y pienso que nosotros debiéramos de recuperar, de retornar, el asunto este de las elecciones, de hacerlo conjuntamente con las presidenciales, porque no se ha podido separar el liderazgo municipal, que no existe de hecho, del liderazgo presidencial. ¿Tú entiendes que la ley de partidos entonces ha sido un fracaso? Claro que sí, rotundo. Hay algunos elementos que podríamos resaltar, que poco que mucho. Hay cosas que son resaltables, como en todo. Pero cuando te ponen a saber que de una ley, los primeros diez capítulos que le someten al Tribunal Constitucional, te lo declaran todo esto inconstitucional. Diez artículos. Diez artículos. Y de capítulos. No, artículos, artículos. Exacto. Te lo tumban. Eso quiere decir que eso fue algo inventado. Un zancocho. Y una vaina que tenía 20 años discutiendo, que todo el mundo decía que hay que sacarla, que mi propuesta es que la ley de partidos... Cuando lo de los 24, compañero Gómez, que vinimos con una fracción del asunto de las elecciones, a los pocos años tuvimos que recogerlo, volver para atrás. Aquí estamos en la misma con eso. Te voy a decir algo, que cuando entonces analizamos y hacemos el test de constitucionalidad a la propia ley, se ha querido regular lo que la Constitución ha establecido, que el periodo para los electos es de cuatro años y termina cada 16 de agosto de cada cuatro años. No, no, los actuales no van a gozar de eso. Se les violaron sus derechos constitucionales y ellos no van a durar eso. Precisamente decir que tienes tu razón, que debe hacerse algo constitucionalmente adaptado a lo que indica la norma fundamental. Y es lo que tú dices, es inconstitucional. La norma, o la ley, se ha convertido en una ley nati muerta, porque como decías tú, en el proceso de evaluación constitucional le han ido desmontando de golpe 10 artículos. Miren, para redondear eso, la socióloga Rosario Espinal escribió un artículo donde hablaba de la posibilidad de que en la República Dominicana se volviera a la instauración de un liderazgo mesiánico por encima del liderazgo de los partidos. Ella cita la fracción que ha ocurrido en los tres principales partidos de la República Dominicana. El primero fue el PRD, de donde salió el PLD. El segundo fue el Partido Revolucionario Dominicano, la muerte de Peña, de Peña, no, de Joaquín Balaguera, su muerte de Peña Gómez. Y ahora está ocurriendo con el PLD. Yo disiento de ella en cuanto a que ella habla de un liderazgo mesiánico de, en la República Dominicana, institución de los partidos, porque yo no creo que aquí nunca ha existido un liderazgo de partido. Cuando, claro, eso es lo que digo. Cuando el PRD de Peña Gómez, la institución era Peña Gómez, de todo lo que tú quieras decir. Si no fuera así, nadie se hubiese ido con Leonel. Correctamente. Porque el PLD tiene, ¿cuánto? 50 años. No, y dirigiendo, y con el poder, y con todo lo que acabó él. Se van detrás del hombre. Entonces, con el PRD, Caudillo, Peña Gómez, se hacía lo que él decía, con el PLD, Caudillo, y lo que diga Balaguer. Entonces, esa situación del liderazgo mesiánico nunca se ha ido de la República Dominicana. Jacobo la solución y Peña el timón. Incluso en los partidos emergentes, en los partidos emergentes se da esa situación. El candidato, por ejemplo, de El Anza País, porque yo siempre los recurro más a él, porque Guillermo Moreno yo pensé que es un hombre decente, que tiene, pero es él siempre el candidato. En el partido de mi amigo le ha sido Paula. Es él el candidato. Es el que él decide. Y en el que va a formar Yeyan, al que le damos los buenos días, va a ser el que Yeyan decide. Buenos días, Yeyan la antigua. Tú vas a un partido. Esa camisita navideña. Tú sabes ya que estamos de fiesta. Te dieron la cosa en la Suprema. No, todavía estoy esperando que llegue ese cuarto. Democracia al estilo del aguacate. Vamos a imponer. Buenos días a toda la gente que nos ve, a todo el equipo y a la gente que nos sintoniza a través de Telenor.com y también aquí a través de Telenor Canal 10 y de nuestras redes sociales. Sí, pero el éxito, Paula, hay que preguntarle si ellos hacen algún tipo de asamblea a lo interno del partido. Con un candidato. Porque yo veo que siempre es él como un candidato. Siempre es él. Yo me lo imagino. ¿Por qué no eligen otro? ¿Por qué no eligen otro? Yo no sé. Hay que preguntarle el éxito. Atención, Joani, invitemos al éxito. Y a la Fuerza Nacional Progresista. También, la Fuerza Nacional Progresista que es un partido de familia. De familia. Dime el hijo. Dime el hijo. Dime el hijo. Dime el hijo. Ahí solamente son ellos la familia. Pero igual, tú te imaginas que entre primos y... Pero también... De todas maneras, nosotros asistimos el pasados 26 de octubre. ¿De noviembre? De noviembre. De noviembre. A la asamblea de dirigentes. ¿De la Fuerza Nacional Progresista? Donde se proclamó a Leónel Fernández y fue público. Es decir, la Junta asistió. ¿Pero quiénes son los que participan en esa asamblea? Los delegados. Pinchos. Los dos hijos. La dirección ejecutiva tiene que ser siempre la misma. Pero eso cabe en la casa, ¿verdad? No, no. Porque fíjate una cosa en el club. En el club. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué Mauricio va a ir de qué? Francis, se están burlando de tu partido. Definitivamente. Se están burlando. No, no, no. Usted fue quien trajo el tema. Se está abogando por eso. Amado, amado. El principal. Yo no. 34 años. Yo ni siquiera intervenido. 34 años. Pero el que empezó fue Fulvio. 34 años con más participación en temas fundamentales que los partidos nacionales reconocidos con mayorías de voto. Pero es el liderazgo. El liderazgo. Ok, pero está bien. De ser presidente. ¿Cuánto es el liderazgo de comité? Porque aquí es un asunto de tres partidos y eso lo ha querido el pueblo. Pero no es que reside. Pasa de nueve con el ejecutivo. Oye, escúchame, escúchame. Nosotros tenemos, independientemente de lo que tú digas y desconozca, creo que le hemos dado bastante dolor de cabeza a todo lo que está en el litoral en el litoral del narcotráfico en el litoral de la corrupción en el litoral de todo lo que tú despieres. ¿Cuánto reciben los cuatro que reciben? Porque ellos son nueve. Vamos a dar la pausa. Volvemos en breve. El papá, el hijo.